El saludo a la teleaudiencia del país. Gracias por este contacto informativo para esclarecer acerca del accidente ocurrido en horas de esta tarde en la fábrica de cemento Cienfuegos S.A. Desde entonces, Brigada de Salvamento y Rescate han trabajado intensamente desde que ocurrió este suceso. Acerca de sus causas nos explica el director de producción, Ingeniero Ernesto Galvez Suárez. Sí, a las 2 y 5 de la tarde colapsó la torba de harina del electrofiltro del Orno 3. Este colapso, lamentablemente, es un derrame de harina caliente que fue lo que provocó el accidente no deseado. Estamos todavía investigando la causa de los hechos, de por qué sea el colapso de la torba, estamos por la fuerza técnica. Inmediatamente que ocurrió el accidente, lo primero fue salvaguardar las vidas humanas, que es lo principal. Todo el consejo de dirección de la planta se presentó en el lugar e inmediatamente también recibimos la ayuda de toda la asistencia médica de la provincia, de la ambas y de la dirección del partido, del gobierno de la provincia se presentó acá, de la fuerza de rescateamiento, como usted comentó. Y todo está en estos momentos en tranquilidad, normalidad en la planta, en proceso de investigación de los hechos ocurridos. En algunas redes sociales se hablaba de la explosión de una caldera. No, nosotros no usamos caldera. Nosotros usamos un combustible sólido, no generamos vapor ni tenemos calderas en la planta. Además, el electrofiltro lo que hace, su principio de funcionamiento es desempolvar, el desempolvado de los polvos que van a la atmósfera. Y sí teníamos el sinfín, que es el que evacúa esta torba, y por ahí deben de las cosas con el tema de la sobrecarga de esta torba que colapsó. Ernesto, fuerzas técnicas y directivos de empresas como la termoeléctrica, la refinería, la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas, ¿han estado aquí también brindando su apoyo? Sí, sí, recientemente tuvieron nuestro mantenimiento y de seguro que contaremos con todas las fuerzas técnicas y necesarias de la provincia, incluso del país, para restablecer nuevamente la normalidad y restablecer la operación de la planta. ¿Culminaron ya las labores para recoger escombros? No, hemos decidido por un tema también de seguridad propia, porque el material es un material con temperatura. Entonces, decidimos hasta mañana en la mañana en que haya más seguridad para evitar accidentes o tripacientes bien en la noche y demás. Entonces, decidimos mañana en la mañana con todas las medidas de protección, con todos los medios de protección establecidos, y de seguro también contaremos con la fuerza de rescate y salvamento que le hemos solicitado. Nos presentaremos en el lugar a evacuar, a dictaminar, a peritar lo ocurrido. Bueno, gracias por su comparecencia para este espacio del Noticiero Estelar, y estaremos ofreciendo detalles de todo lo que aquí acontezca. Reitero, en horas de la tarde ocurrió un accidente en la fábrica de cemento de Cienfuegos S.A. Gracias por este contacto informativo.